Como ex esposa de Donald Trump Jr., Vanessa Trump es quizás la que cuida mejor la privacidad de su familia. Esta madre de cinco hijos presentó el divorcio en el 2018, luego de más de 12 años de matrimonio, y desde entonces vive mejor, dedicándose a sus hijos mientras aún se relaciona con los Trump. Vanessa parece evitar ser el foco de atención. Se crió en el Upper East Side de Manhattan y actualmente se dedica a ser una buena madre, posteando en Twitter, «Soy madre de cinco hijos increíbles. Mis hijos son mi vida». Según Page Six, los amigos de Vanessa le advirtieron que no se casara con Don Jr., y después de su boda en el 2005, la situación no mejoró. Una fuente le dijo al medio, «Ella entrevistó a abogados de divorcio antes de la presidencia de Trump. Nadie pensó que él ganaría. Decidió quedarse hasta el final del mandato de Trump, pero no lo logró». Un perfil de GQ de 2018 informó que Don Jr. engañó a su esposa durante su matrimonio. De acuerdo con el medio, el divorcio se debió a la transformación política de Don y su volátil presencia en los medios sociales. Al parecer, el matrimonio no fue un cuento de hadas y, según varios, Don Jr. no la apoyaba. Fuentes del New York Times dijeron, que durante su matrimonio él pasaba más tiempo fuera de casa. También, sus apariciones en El Aprendiz atrajeron mucha atención de mujeres. «De cuidado con los homensos con el último nombre Trump». Us Weekly reportó que en el 2011, Don Jr. tuvo una aventura con la estrella de Celebrity Apprentice Aubrey O'Day, con fuentes que alegan que planeaba dejar a su esposa, afirmando, «Le dijo a Aubrey que todo se había acabado con su esposa, que estaban separados y que no la amaba. Todo eso». Aubrey estaba muy enamorada de él. Pero Don Jr. cambió sus planes y no se separó de Vanessa. La experta en divorcios, la doctora Karen Finn, explicó por qué la infidelidad es dura para el cónyuge traicionado, diciendo, «Cuando notas que tu cónyuge te engañó, de inmediato te preguntas qué tiene la otra persona que tú no. Empiezas a creer que te falta algo porque tu cónyuge eligió estar con otra persona en vez de ti». Pero a pesar de todo, Vanessa parece tener una buena relación con la familia Trump, a pesar de estar alejada de la política, publica mensajes familiares positivos en las redes, como un mensaje de feliz cumpleaños a Donald de parte de sus nietos en el 2019 vía Twitter. Ivanka Trump y Vanessa incluso tratan de mantener a los primos unidos aún después del divorcio. Según Daily Mail, Vanessa hasta cocinó una segunda cena de acción de gracias en el 2019 para Don Jr., su novia Kimberly Guilfoyle y los niños. «Eso es agradable reflejarse sobre lo que importa, lo que es importante, y eso es el tiempo de la familia gastarlo juntos». Junto con el comienzo de un nuevo capítulo en su vida personal, Vanessa también cambió su apariencia, transformando su color de cabello de un rubio brillante a un tono más suave. El estilo Barbie se ha ido, ahora reemplazado por un look sofisticado para sus 40. Pero puede que una de las razones por las que Vanessa está tranquila luego del divorcio es por el dinero. Según Page Six, el padre de Vanessa era copropietario de la fábrica de salsas para pasta Rao Specialty Foods. Cuando la compañía se vendió en el 2017 por 415 millones de dólares, la familia de Vanessa recibió un pago inesperado. Pero está claro que Vanessa tomó una buena decisión. Page Six informó que el juez de su caso de divorcio elogió a Vanessa y a Don Jr. por poner a sus hijos primero, diciendo, «Han dado prioridad a sus hijos y han tomado medidas para protegerlos de lo que podría haber sido un proceso de litigio invasivo. Parece que Vanessa sigue con su vida haciendo lo mejor para su familia». ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Mickey Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.